Bienvenido a mi canal, hoy voy a enseñarles cómo hacer popcorn nail art Bienvenida a mi canal, el día de hoy te voy a estar enseñando cómo hacer unas uñas artísticas de palomitas Y si decides hacer esta flor, mándame una foto ya sea en mi Instagram o en mi Facebook Aquí te voy a estar dejando los detalles Y si decides hacer esta flor, por favor, envíame una foto en mi Instagram o en mi Facebook Así que pueda ver cómo lo hiciste Si tienes alguna duda o pregunta, dejarlo en los comentarios abajo y yo voy a responder lo pronto Y solo para recordar, aunque estás usando la misma color durante un tiempo en tu arte Y cuando estés haciendo cualquier diseño en tus uñas Tienes que recordar que tienes que limpiar el brochecito de manera constante Para que no te haga un desastre en tus uñas Además, cada vez que cambies de color, haz de cambiarlo por ley Muchas gracias por ver, nos vemos la próxima vez Si te ha gustado este video tutorial, dale manita arriba, comparte y deja un comentario bonito